Hace 100 años nos pasó lo mismo y no aprendimos. Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Lo que estamos viviendo actualmente, ya lo hemos vivido hace 100 años. En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, una extraña gripe denominada gripe española apareció para llevarse miles de vidas. Pese a la velocidad con la que este virus avanzaba, los gobiernos no quisieron mostrar la real dimensión del problema, ni prestarle la debida importancia. Se ocultaron las cifras reales. En un mes, la gripe española llegó a todo el mundo. Aunque su origen es desconocido, algunos especialistas llegaron a la conclusión que esta se había originado en el ejército británico en Francia. Otros decían que se había originado en el sur de China. Sin embargo, las más recientes investigaciones sostienen que su origen se dio en un campamento estadounidense. La teoría es que los soldados norteamericanos propagaron el virus en Europa. La primera información oficial de esta gripe se dio en España. Por esta razón, se le conocía como la gripe española. La información en este país no era censurada, pues no participaba en la guerra. Sin embargo, en los países involucrados, los datos sobre este nuevo virus eran omitidos. Los virus censuraron a medios de comunicación y no difundían información. Esta gripe provocada por el virus influenza A del subtipo H1N1 presentaba síntomas como fiebre elevada, dolor de oído, cansancio corporal, diarrea, vómitos, dificultades para respirar. Las víctimas de la gripe española murieron a causa de una neumonía bacteriana. La historia se repite. Sin embargo, entre el público más afectado por este virus se encontraban los jóvenes y adultos saludables, totalmente inesperado. Al igual que ahora, las medidas para contrarrestar la propagación del virus fue el aseo adecuado y el uso obligatorio de cubrebocas.